Ex Twilight, yo soy el lepidoptero y ahora te vas a vengar de tus amigas, pero a cambio tienes que traerme los prodigios en el dibujo Claro que sí, Hot Mod Hola, tú siempre has sido buena conmigo Titi Tutu, pensé que eras buena Titi Tutu, pensé que eras buena conmigo Titi Tutu, pensé que eras buena conmigo